¡Lucha! ¡Lucha! Un poquito más alta y más pesada Como lo son Chris Stone Jr. y Redentor Que estarán haciendo tercia Con un emblemático muchacho local Como lo es Torito Negro Ese match relámpago con límite de 15 minutos Se dará entre Príncipe Deca y Memo Romero Emblemáticos tercia de aquí de la Arena San Juan Como son los Toros Locos Flamarroja y Toro Negro Jr. Quien estará haciendo tercia con Herodes Jr. Por primera vez se van a presentar aquí como tercia Se enfrentarán a los Porros Ángelo Demonio, Obed y Super Comando En la lucha semifinal y como preámbulo Nuestro patrío principal Tendremos una lucha igual en relevos sencillos Entre dos parejas consolidadas Y que se mantienen aún en el gusto de la afición Como lo son la secta Cuervo y Escoria Que se estarán enfrentando en esta ocasión a los Hermanos Trauma Un gran platillo principal No me dejarán mentir ustedes los medios de comunicación Creo que la lucha está muy competida Tenemos desde la juventud y las ganas de sobresalir Como lo es Lili Dar Hacia alguien que ya se va consolidando como Metálica O las Amazonas que ya están consolidadas Y las damas que han estado en el extranjero y en México Demostrando su calidad como Cassandra, Endiazux y Marcela Esta lucha estelar está complementada por las ya mencionadas Y también por la hija de Marcela Scadi Que serán tres representantes como quien dijera De la Arena México, del Consejo Mundial de Lucha Libre Contra tres luchadoras de gran talento y de gran nivel Del ámbito independiente Hoy nos dimos cita aquí Porque como ustedes saben No vamos a entrar en polémica ni hablar mucho de ese tema Pero hubo una cuestioncita aquí En un evento de esa más o menos índole Y no se terminó cumpliendo Anunciándole a la gente que no va a suceder algo así Que Lucha Strong está hoy aquí Frente a los medios de comunicación Comprometiendo a que vamos a cumplir al pie de la letra Con la apuesta de esta jaula Así que si se tendrá que dar a conocer un rostro Se va a dar a conocer el rostro bien Arriba del ring Van a mostrarse a los cuatro lados del ring Para que la gente los ubique Si se llega a caer una cabellera Pasará lo mismo Tendrá que descender del ring totalmente rapado A las damas voy a empezar por Cassandra Que ya nos acompaña India Suks y Lily Dark Están en unos momentos más Van a llegar las demás compañeras A cumplir con el trámite No sé si quieran ¿Eso fue lo que nos dijeran? Bueno, si van a llegar O hasta la hora que ya se llegan Ellas dijeron que ya venía No, este Porque tú dijiste Que la una puntual Y nosotros llegamos Nosotros estamos empezando puntual Tal y cual se los dije Porque a mí no me gusta jugar con el tiempo de nadie Ni tanto de medios Ni con ustedes como compañeras Nosotros estamos cumpliendo Dimos cinco minutos de tolerancia Y arrancamos Si estén o no estén Tenemos que esperarlas Para que esto sea formal No, yo no las voy a esperar Bueno, ya Y qué bueno, ¿no? Pero de hecho ya tienen que estar aquí Desde las doce y media Ahí se ve la falta de compromiso Ellas pidieron esta lucha Y no están aquí Me ha costado mucho trabajo Mucho tiempo Muchos años El volver a pisar un ring Aunque siempre lo he dicho No me fui de manera Absoluta Ahorita vengo Ya enfocada En estar totalmente Dentro de la lucha libre Pues mira Desde que regresé Te puedo decir Que nos hemos estado topando Con Marcela Con Metallica Con Sky Con la del consejo Y a muchos les parecerá Que nosotros somos Las sucias Las que estamos encima de ellas Pero no ha sido así Ellas también Nos han atacado En nuestras luchas Y bueno, pues Es padre cuando llegas A buscarlo todo Y esa es mi manera De trabajar Yo soy una luchadora profesional Y me gusta que las cosas Se hagan bien Y si hay retos En el momento Me gusta que se hagan Porque para eso Tengo lo que más quiero Dentro de la lucha libre Que es mi máscara Para apostarla Y para seguir creciendo Como luchadora Para nada Para nada Me siento en desventaja Aquí váyanse con la Con la idea Porque nuestro objetivo Y nuestra meta Es que El sábado 29 No va a caer una cabellera No va a ser la mía Va a caer una máscara Ellas hicieron el reto Y nosotros aceptamos Y aquí estamos Nosotras estamos cumpliendo Porque ellas Fueron las que Pidieron el reto Y nosotras Estamos aquí Y estamos cumpliendo Entonces Nuestro objetivo Nuestra meta Es Que ese día No va a caer una cabellera Va a caer una máscara Esa es la meta Y ese es El objetivo Que mis compañeras Y yo teníamos Una máscara Si cae Qué bonita Se va a ver Marcela Pelona Exactamente Sí Como bien lo mencionas Creo que soy la más joven De todas Pero pues aún así He demostrado Que estoy capacitada Para grandes retos Y este No va a hacer la sección Y yo creo que Llego con mis rivales Como una de las mejores Pero pues aún así No voy de continuidad Y voy por ella Ya viene desde Ya hace un tiempo Y también en nuestras luchas Este No hemos podido ganar legalmente ¿Por qué? Porque ellas también Han entrado A defender A sus mismas compañeras Y nosotras traemos Ese orgullo Que nos han picado ¿No? De dejarnos De mostrarnos A nosotras mismas De lo que somos capaces Yo entiendo Que mucha gente Piensa que es al vapor Porque es más difícil Que nos sigan De manera independiente A que la sigan A ellas ¿No? A través del Consejo Mundial de Lucha Libre Pero si la gente Se pone a ver un poquito Se da cuenta De dónde viene esto Y a mí lo único Que me gusta Es que Lucha Strong Nos dio la oportunidad De culminar todo esto Y de que A lo mejor No va a tener una conclusión Pero van a salir más cosas Porque Va a caer una máscara Y de ahí Después puede caer Otra máscara Y pueden venir Otras rivalidades O otra caballera ¿No? Varias tenemos con qué Y yo espero que así sea La rivalidad no inició apenas O sea Esto ya viene De luchas pasadas Con otras promotoras Y en otros lugares Entonces Como decía Mi compañera Había veces Nosotros no salíamos Con el triunfo Porque le daban El favor a ellas Ahorita Las cosas cambiaron Estamos en otro lugar En otro terreno Al final de cuentas Ellos hicieron el reto Nosotros aceptamos Nosotros no hemos dicho Que no Ya había tenido Yo oportunidad De hacer pareja Con India Cosa que Tanto a algunos promotores Como a la afición Les había gustado Esta dupla Y pues que se nos una Lili Pues también es Padre ¿No? Entonces Esto no es de apenas Esto ya tiene tiempo Y ya habíamos Tenido Rosecillos fuertes De hecho No estábamos conformes Y sabíamos Que tarde o temprano Esto iba a suceder Esto iba a suceder Con Marcela Y con Metallica Porque ya nos habíamos Enfrentado Anteriormente Sí, yo creo Como bien lo menciono Yo creo que Ahorita somos un equipo Pero igual esto No lo sabremos Porque Pues yo creo que Cada quien va a hablar Porque es su más Con su cabellera Y obviamente pues Igual si me toca Quedarme con cualquiera De mis compañeras Pues a dar un mejor Unis Porque yo Me gusta perder La más Lo que yo quiero Sería quedarme Con Marcela Demostrarle Que ya no soy Una niña Con la tinta Sin mentada Y demostrarle Que ya es Que es madura Y que tengo más calidad Bueno, yo te puedo decir Que a mí me encantaría Enfrentarme con Metallica En tu cabellera de Marcela Honestamente no Yo voy Es más Mi meta Es la máscara de Metallica Una firma de contratos Como se los expliqué Al principio Es un contrato Más bien simbólico No es algo Muy redactado Porque aquí Hacemos las cosas Bien profesionales Como se deben de hacer Ya se platicó Con cada una de ellas De manera personal Ya se llevó A un acuerdo Tanto profesional Como De saber La posibilidad Que existe De perder Voy a voltear Tantito Que están ahí Ok Otros tres contratos Son de las tres compañeras Que ahorita Marcela Casi se comunicó Desde hace un rato Que la mandaron A llamar De la oficina Y ella no iba a ser Posible venir Pero ella Va a tener Su contrato físico Nos va a mandar Un video Que próximamente Se los vamos a subir En la página oficial De Lucha Strong Estamos en Facebook Como Lucha Strong Y Lucha Strong Oficial En la página De Facebook Igual Va a ser una gran lucha Y esperemos Que la gente De la San Juan Patitlán Y todos Alrededores Se den cita El próximo sábado Aquí Para ver Este gran encuentro Esperemos Que sea Algo Inolvidable Para todos Tanto afición Medios Y como para Las compañeras Luchadoras Así que los esperamos Muchas gracias Por su asistencia Y esto es todo Por parte de Lucha Strong Muchas gracias Gracias